Hola a todos, mi nombre es Mr. P y juntos vamos a aprender a hablar en inglés. Hoy vamos a aprender un vocabulario muy interesante sobre los medios de comunicación, tanto los medios de comunicación de masas como los interpersonales. ¿Estáis preparadas y prepararos? ¡Here we go! Antes de nada tenemos que aclarar qué son los medios de comunicación. Los medios de comunicación son todos los sistemas usados para lograr una comunicación entre un emisor y un receptor. Primero veremos medios de comunicación interpersonales, en los que el emisor y el receptor suelen ser una persona o un número muy reducido de personas. Son los siguientes. Teléfono, que en inglés se dice Telephone, Telephone. Carta, que en inglés se dice Letter, Letter. Postal, que en inglés se dice Postcard, Postcard. E-mail, que en inglés se dice E-mail, E-mail. Por otro lado tenemos los medios de comunicación de masas o Mass Media en inglés, en los que el receptor es una audiencia más o menos numerosa. Son los siguientes. Periódico, que en inglés se dice Newspaper, Newspaper. Revista, que en inglés se dice Magazine, Magazine. Redes sociales, en inglés se dice Social Media, Social Media. Ahí ya sabes que puedes encontrar Facebook, Twitter, Instagram, etc. Televisión, que en inglés se dice TV o Television. TV, Television. Y por último, Radio, que en inglés se dice Radio. Radio. Y esto ha sido todo. Antes de irme quiero agradecerle a la Escuela de Idiomas Cervantes de Oviedo, España, la idea para este vídeo. Muchísimas gracias. Aprovecho para mandar un abrazo muy grande a todos sus alumnos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Chau.